Soy un asesino nato, me está ganando el arrebato Mucho afecto, mucho bajo, pudre y el ato Dije a tu patrón que la curiosidad fue la que mata al gato Que no se ponga a inventar porque lo mato Tengo la colorada mismo, ya no lo mando a buscar en pescocio Ya no me puedo controlar, tengo la mente en una vuelta que la quiero coronar Pero se va a matar primero pa' poderme concentrar Me dicen bala y yo no le voy a bajar, yo soy un diablo de Yolen y me lo tienen que mamar Tengo a tu puta en el Dien y no le voy a contestar Me dijo aquí que eres bicho y ella misma es la que te va a entregar dinero rápido Vivimos en la cocina como el chef Lo dejamos sin internet y le matamos la con el pana Tú y yo me rompo en el bone, te le dibujé one forty two well y también las iniciales del ere Quieres montarse en la zona del pequeño arropo Bajen pa' la playa que los vamos a matar a tu Va a ganar piquete ese porque te lo bajo yo Te casamos en motora pero te pasamos yo Quieres montarse en la zona del pequeño arropo Bajen pa' la playa que los vamos a matar a tu Va a ganar piquete ese porque te lo bajo yo Te casamos en motora pero te pasamos el trobo Cuando yo te pillo el carro yo te prendo el Bokebill Ustedes no he hecho un carajo que son diablos eso no es cierto En la cara yo te abro un tajo siempre fuiste un insecto Te pongo botar delgado de sangre contra el concreto Y le precho el que está con los telaprecho La es mía mía engolgando en la torre y en la metro con la escobra falle pelo Yo te rompo todos los huesos Esclavo indetectable rayo X y cacha eso Con los diablos Chimmy te vamos a volar los sesos Un perro tipo puta como pasan los sucesos Llego afuera tiroteando carro a carro en el expreso Llego afuera en frente de las cámaras mis diablos no jueguen eso Queremos hasta hacer la hora después que los arroco Vayan pa' la playa que los vamos a matar a la toba Vá a ganar piquete ese porque te lo bajo yo Te casamos en motora pero te pasamos el trobo Ustedes no tienen con qué frontear Suéltalo no le de rey no le de chance Lautaro DJ